Hola a todos, soy Cata y espero que estén Raper Apsi súper bien. Hoy quiero aclarar un tema que veo que está muy en voga hoy en día, que es el de las gomitas, que dicen que son malas, que están hechas de un material que hace mal al cuerpo humano, que te hace mal tener las puestas, que no las recomiendan, etcétera, etcétera. En fin, estoy averiguando sobre el tema, principalmente porque me preocupé, porque muchas de mis compañeras, amigas, incluso hay un mitas, usan de esas gomitas y además hasta las hacen ellas. Y de repente hay que todas, se las sacaban rápido y era como, ay no, me asustan, ay no, como que entran todas en pánico con ese tema de que salió en la tele, que era mal usarla, que eran peligrosas, que eran tóxicas. A ver, por lo que investigué, las gomitas están hechas de caucho, o sea, es goma. La única razón por la que te puede hacer mal una goma es que te la comas y obviamente te va a hacer mal mismo. Por lo que leí, esto se hizo muy popular porque pasó que mascotas se comieron las gomitas y obviamente se indigestaron o les hizo mal, además depende cuánta cantidad te comas. Si te comes una accidentalmente, que eso solo puede pasar con los bebés o nenes muy chiquititos, quiero creer que las cigarrantes no van a ponerse a comerse la pulsera, ¿no? Y en todo caso, la única manera de que te haga demasiado mal es que te comas una bolsa entera de gomitas, pero ¿qué clase enfermo se comería una bolsa entera de gomitas? Voy a irme a comer comida, ¿no? Así que la única manera de que las gomitas sean realmente peligrosas es si las ingerís, si las comes, si te las tragas. Si no, usarlas de pulsera, collar o lo que sea, no te hace mal. Tampoco usarlas en el pelo como las gomitas de pelo, no te van a hacer daño por eso. Y otra razón por la que te puede llegar a hacer mal es si justo sos alérgica al caucho, que en ese caso el tenerlo en contacto con tu piel tanto tiempo te puede provocar alguna reacción alérgica en la piel. Pero nada, en todo caso, al igual que cualquier bisutería, se recomienda sacártela para bañarte, sacártelo para dormir, no hace bien tener las 24 horas puesto nada, ni siquiera las cosas de oro o de plata. Siempre vas a notar que te arrascó un poquito un dedo o te hizo alguna reacción. Pero sí, chicas, o sea, no hacen mal, usarlas tranquilas. Es que pasa que como todo, algo tiene éxito y ahora todo el mundo quiere bajarlo. Eso es así. Pero bueno, espero que este video ayude a que no dejen de usar sus gomitas, a que vivan su día tranquilas. Realmente investiguen las cosas, no crean todo lo que sale en la televisión, porque como todo, todos buscan ganar algún provecho de lo que dicen, ¿no? Tanto en la tele como en cualquier lado. Así que no, en caso, investiguen primero. Y en este caso yo que investigué ya les estoy diciendo lo que es. Así que a no hacerse problema, usen las gomitas tranquilas y muchos éxitos. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!